Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este canal, a este nuevo video donde vamos a compartir hoy un maquillaje así, directo al grano, en tonos naranjas, con labios rojitos y pues sé que a ustedes les gusta mucho porque a las chicas de Instagram les encantó así que dijimos que lo íbamos a dejar ya guardado en el canal para cuando lo quieran recrear en su casa para algún evento o algo así. No voy a extender esto muchísimo más, por favor suscríbete, en la parte de abajo hay un botón rojo es completamente gratis y también sígueme en Instagram si te gusta ver fotos y videitos muy muy cortos para que podamos compartir por allí también. Un abrazo para todos ustedes, espero que les guste, bendiciones y recuerden que la belleza más importante es la que tú tienes en tu corazón, la que tienes y te viene de la paz que te da tu creador. Besos y abrazos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!